Así es, pues está, se acaba de abrir el viernes pasado, lanzar la convocatoria, lo que es una convocatoria estatal, se llama Porque soy de Oja, California, conozco y pinto mi estado. Se está convocando a todos los niños de 5 años a 12 años de edad a que hagan un dibujo de las partes que conocen de su estado, ¿no? En este caso estamos invitándolos de Rosarito que pinten algunas de las cosas que quieran resaltar de su municipio. Todo esto, este tiene alrededor de 20 años haciéndose lo que es este, ¿cómo se llama? Lanzamos esa convocatoria y una de las intenciones es precisamente promover y preservar el patrimonio histórico y cultural de Playa de Rosarito y del estado, ¿no? De que todos los niños conozcan y tengan identificados lo que es el patrimonio histórico de Rosarito. Esta convocatoria se va a cerrar aproximadamente a mediados de noviembre. En noviembre vamos a estar haciendo un recorrido por las diferentes escuelas, tanto públicas y privadas, y pues lógicamente se invita a todos estos niños que tengan inquietudes por las artes plásticas. Uno de los resultados que ha tenido esta convocatoria es un calendario que te puedo enseñar ahorita el de este año, el de 2015, y los dibujos seleccionados quedan impresos en este calendario. Pues mira, nosotros vamos a estar, estamos invitados a través del sistema educativo, estamos invitando a los maestros, a todos aquellos maestros, directores que quieran participar, que ellos mismos recojan los dibujos y los traigan aquí a la representación, o bien nosotros ir a recogerlos, o niños que de repente anden cerca aquí de la representación, pues vengan y aparte que conozcan las diferentes exposiciones que tenemos. Mira, ahorita lo que son las premiaciones es lo que te digo del calendario, se les otorga un premio a los primeros lugares, a veces una computadora, a veces una computadora en una bicicleta, depende de la bolsa que haya, pero siempre hay una premiación, siempre los niños tienen, aparte de que sus trabajos se muestran en una exposición itinerante por todo el estado. Introvisión, conectando ideas.